Y con este gran héroe despedimos la sección de curiosidades, la cuarta, todas muy buenas. Así que vamos Felipe, cuéntanos, ¿qué panos tienes? Obvio, ya nos despedimos también, Anderson, feliz resto de tarde, pero vamos a cerrar con broche de oro. Otro invitado que está en directo para nosotros y tiene invitaciones para un show y una obra de teatro que en familia podemos compartir. José, bienvenido a Guía, El Magazine, vos que sos el director, ¿cómo estás? Te saludamos. Muchas gracias Felipe por la invitación y excelente de visitar Cali. Bueno José, contanos, ¿a dónde es que nos vas a invitar? Porque yo ya estoy programándome a esta actividad que tiene que ver con música y teatro, me gusta. ¿Para dónde nos vas a llevar? Claro que sí, la invitación especial para toda la familia caleña, estamos presentando la obra La Selva de los Sueños. Un espectáculo familiar, como lo venía diciendo, que tiene herramientas multidisciplinarias, es decir, que tiene la parte de teatro negro, danza, canto en vivo, circo también y otras herramientas que la hacen muy atractiva, sin dejar de lado que tiene un contenido muy interesante y lindo para niños, niñas y adultos. Me gustaría conocer un poco de quiénes son los que participan en este show, porque la puesta en escena está genial. Bueno, tenemos cinco artistas en escena, artistas integrales todos, es decir, que manejan diferentes posibilidades escénicas. La obra es la historia de una niña, o más bien el sueño de una niña, y todo se juega mediante el mundo onírico y también desde los sueños como ideales de vida, entonces se hace ese símil y se avanza en la historia de esta chica que se enfrenta a diferentes cosas dentro de esas, sus miedos, empieza a ser consciente de todo lo que le sucede en su vida cotidiana por comentarios de adultos y pues que a veces le impiden lograr ciertas cosas. Y posterior a todo esto que se enfrenta, que son personajes que evidentemente son producto de su mundo interno, representados en esos personajes precisamente de la selva, vence los miedos y logra también encontrar muchas cosas que le ayudan a, o le van a ayudar a alcanzar su sueño. Pero Benny, contanos un poco de la historia, ya nos contaste detalles de quiénes participan, pero la historia, en resumen, para que no la cuente toda. La historia es inédita de la Corporación Artística Arlequini, en ese caso ya directamente yo fui quien la escribí. Yo soy escritor, director y actor, entonces la historia nace desde un viaje que tuve, la posibilidad de, tuve un viaje donde me quise enfrentar a ciertas cosas, a la intemperie, y en ese viaje pues surgieron muchas de las ideas que ahora se ponen en escena con la selva de los sueños. Bueno, le recordamos que estamos en vivo a través del Canal 2 y estamos en contacto con nuestro amigo José. ¿A dónde han llevado esta obra para que la gente disfrute de esta propuesta escénica y que es bastante entretenida? La selva de los sueños ha estado en diferentes lugares, estuvimos en un festival internacional en Bolivia, también hemos estado en diferentes ciudades de Colombia, y ahorita pues tenemos la programación en Cali, ahorita estamos pausados haciendo una serie de ajustes para empezar la primera semana de septiembre con unas funciones en Bogotá, y para continuar acá el 28 de septiembre en Cali. ¿Y en estos viajes cómo ha sido la respuesta de la gente que ya la ha podido observar? Sí, en realidad es una obra muy bella y que ha tenido muy buena acogida. Una de las experiencias, a modo de anécdota, es que en uno de los festivales que tuvimos a nivel internacional, unos chicos, unas chicas, se subieron al escenario y estaban muy conmovidos por el tema principal de la obra, que es un llamado a qué estamos haciendo por los sueños, por qué los abandonamos, por qué nos dejamos llevar de las responsabilidades y del miedo, y abandonamos todas esas cosas que queríamos realizar. Entonces, terminada la obra, las chicas se subieron al escenario llorando, porque les había tocado en su momento, en ese momento de la vida que estaban pasando, estaban muy conmovidas. Entonces, hubo abrazos, hubo un momento muy lindo y muy conmovedor en ese momento. Bueno, dos preguntas para despedirlo. Aquí en Cali, ¿cuándo es? Hagamos la invitación. 28 de septiembre, la invitación especial para La Selva de los Sueños, Teatro Jorge Isaac, 5 de la tarde. Pueden aprovechar la preventa que va a estar hasta el 31 de agosto, y de ahí en adelante siguen las boletas disponibles en Tu Boleta, todos los canales de venta de Tu Boleta. La invitación especial para que asistan a esta obra, La Selva de los Sueños, es una obra familiar muy linda, que tiene herramientas visuales muy bellas y atractivas para los niños, para las niñas, y sobre todo, que termina en un mensaje conmovedor para grandes y para pequeños. Oye, muchas gracias, José, y también gracias por las boletas que nos dejan nuestros televidentes. Muchísimas gracias por venir aquí a Guía al Magazine. ¡Gracias!